Música Música Porque ante nadie yo me sé rajar Música Porque mis sueños nadie los podrá troncar Música Soy como un veneno que en poquita cante da Música Yo a nadie le pido y a nadie le sé rogar Música 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 Porque ante nadie yo me sé rajar Música Porque mis sueños nadie los podrá troncar Música Música Música